Hola chicos, ¿qué tal? Soy Cookie. Hola, ¿qué estabais haciendo? ¿Sí? ¿Mientras me esperabais? Ay, pues yo estaba aquí cosiendo, para pasar un poco el rato, sí. Claro, Cookie cose. ¿Queréis ver lo que estoy haciendo ahora? Pues mira, ahora estoy haciendo esto, mirad, esta niña. ¿Veis que le tengo cosido ya todo el pelo por aquí? Sí, meto la aguja con el hilo amarillo Y la voy pasando por estos agujeritos Hasta que lo acabe, me está quedando muy bien Sí, para coser hay que tener un poco de paciencia Pero está muy bonito luego de las cosas Bueno, a veces también se cosen otras cosas Que a lo mejor es una ropa O a lo mejor la mochila Que se nos ha derrotado un poquito O a lo mejor un botón que se ha soltado O muchas cosas ¿Y sabéis qué? Sí, sí, claro En vuestra casa también hay cosas de coser A lo mejor no las habéis visto Preguntad a los papis o a los abuelos Dónde está la caja de costura ¿Sabéis una cosa muy curiosa? Hay muchas casas que las cosas de coser Lo meten en una lata de pastas O de galletas O sea que es muy raro Yo no lo entiendo tampoco En unas latas muy bonitas Pero son de comer No lo entiendo Mirad, esta es la mía Esta es la mía Y ahí meto todas las cosas Bueno, en verdad tengo otra un poco más grande Hoy he traído aquí la pequeña Pero bueno ¿Queréis saber qué cosas tiene que haber En una caja de costura? ¿Os los explico? Vale, pues os las explico Mira, tiene que haber tijeras ¿Veis estas tijeras de aquí? Las tijeras de coser Tienen que ser muy buenas Y cortar muy bien No vale cualquier tijera Por ahí de la cocina No, no Y hay que tener tela, claro Porque si no, ¿qué coses? Eso está claro Y hay que tener también hilo Hilo, mira Tengo este blanco Y tengo aquí este amarillo Y en mi caja tengo de todos los colores Y si me hace falta algo Voy a una tienda Que se llama Mercería Y ahí tienen todas las cosas de coser Sí, se llama mercería Como veis que también existe Carnicería, pescadería Panadería Pues las cosas Tiendas donde se compran Las cosas de coser Se llama mercería Las cosas para la ropa Y eso, sí, sí, sí Pues otra cosa muy importante Son los dedales Es esto que tengo aquí Tengo un dedal pequeño Y un dedal grande Y diceis vosotros ¿Y por qué Cuquín Tiene dedales Y no tiene dedos? Pues muy buena pregunta Me habéis hecho Vayan niños más listos Estáis muy atentos Bueno, porque a veces Viene un amigo A coser conmigo Y una amiga Entonces a la amiga Le dejo este dedal pequeño Porque tiene el dedo pequeño Y a mi amigo Le dejo este dedal grande Porque tiene el dedo grande Claro, ¿cómo iba a ser si no? Este es el pequeño Y este es el grande Y así no se pinchan Con las agujas ¿Queréis saber Lo que es una aguja? Pues mira Tengo aquí agujas Tengo esta aquí Esta larga, larga, grande Que tiene aquí Donde tengo yo mi morrito Eso es una aguja Y tiene ahí un agujero Y por ahí se pasa el hilo Y estas otras Que tienen así Una bolita azul O una bolita roja O una bolita blanca Esas también pinchan mucho Se llaman alfileres Pero no son agujas Solo para sujetar ¿Sí? Y para sujetar También tengo esto Esto se llama imperdible ¿Y sabéis para qué? Para que no se pierda Claro, para juntar dos cosas Sí, sí, sí Por eso le han puesto Ese nombre tan divertido Imperdible Y esto de aquí Que tiene números Es como si fuera Una regla que se dobla Esto es para medir Sí, sí Por ejemplo Me quiero hacer Yo qué sé Una corbata Para ir elegante A un sitio Pues mido A ver cómo la quiero De larga Y luego me la hago Sí Y hay otra cosa Que están en las cajas De costura Pero que son muy peligrosas Para los niños Aunque aquí hay muchas cosas Que pinchan Como los alfileres Y las agujas Y los imperdibles Y cosas peligrosas Como las tijeras Eso todo es peligroso Y por eso Para coser Hay que pedir permiso Y estar con un mayor Todo el rato Que nos vigila Hombre Pero ¿Sabéis? Lo más peligroso Lo más, lo más, lo más Lo más, lo más Lo más De toda la caja de costura ¿Sabéis cuál es? Para los niños Pues os lo voy a decir Ya veréis Ya veréis Mira Lo más peligroso Es esto ¿Sabéis lo que es? Son botones Sí Para abrochar las cosas El pantalón O la chaqueta O la camisa Pues eso es lo más peligroso Porque hay algunos niños Que se han metido Un botón en la boca Y se atragantan Pero no Porque vosotros ya sabéis Que no se meten Cosas pequeñas en la boca ¿A que no? ¿A que no metemos Ni botones Ni fichas de los juguetes Ni monedas Ni nada en la boca Solo se mete Comida Claro La boca comida Y el cepillo de dientes Todo lo más Pero nada más Bueno chicos Pues así se cose Con todas estas cosas Decidle a los papis Que os vayan enseñando O a los abuelos ¿Vale? Y a ver Qué trabajitos hacéis Bueno chicos Yo voy a ver Si termino Voy a coger ahora El hilo azul Para seguir haciendo El cielito De esta chica Bueno Pues nada Hasta luego Tadá Tadá